Es terrible percibir que te vas y vas a arreglar el dolor Que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión Que un día te fueras solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el reloj Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, ya no, ya no y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día te fueras solamente para mí, o para mí, y ahora estás tú sin mí. Y que hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día te fueras solamente para mí, o para mí. Voy colpando, y puedo ver, el amor, que un día yo te vi, así en algo interior, y es por eso que te vas, alejándote de mí, y ese mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, comprendí, en el tiempo que pasó, que no nos servía ya, la locura de este amor, que un día sí se fue, y que nunca más volvió, y no volvió. Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí.